Junto a Santo Tomás, estamos presentando En Pauta. Furor sigue causando un video donde una madre de dos niños interpreta una tiana canción junto a sus hijos, pero termina en un final algo abrupto. Por lo demás, inesperado. La escena ha sido vista por casi un millón y medio de personas en YouTube. La paciencia es una virtud necesaria en todo padre, pero también es cierto que a veces los niños pueden agotar por completo. Le pasó a Jacqueline Carriel cuando ensayaba una canción para homenajear a las tías del jardín donde asiste su hija. Guitarra en mano, cantaba y cantaba. Eso hasta que sus traviesos pequeños entran y las volvaron. Y le dije harto que se calladito así para yo, para escuchar el sonido. Entonces ya empecé a cantar, pero hace rato estaba medio de él, lesiando y ya estaba como cansada la pena. Hasta que llegó el momento que estaba cantando y se vio a la mano ya, papá, no va muy rápido. Y yo con la rosa yo buscaba un poche. Y mi mamá al final no, 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 no tiene un tate quieto. ¿Un tate quieto? Un cachorrazo. El video fue grabado el año pasado en su casa en San Roque, en la octava región, pero solo se hizo popular la semana pasada. Los correctivos que impuso a sus hijos, más conocidos como cachamales, desataron verdaderas carcajadas. ¿Qué te dije recién? En un momento yo soy agresiva con ellos, violenta. ¿Por qué ellos estuvieron riendo ese bus? Yo creo que todas mamás en sí hay un momento en que uno me dio la mano, yo digo, usted recibe un coscorrón cuando es chico. Si bien, como digo, no se trata de un acto en sí mismo grave, porque en ese momento no tiene una consecuencia de daño físico severo, visible, en fin. Lo que me parece más complicado, digamos, es que se incorpore como parte de una rutina habitual. Que se mezcle con el juego, que se mezcle con la diversión. El video ya acumula casi un millón y medio de visitas en YouTube, y además ya hay decenas de paroles. Como si fuera poco, hasta el propio alcalde de Ñiquén llegó a felicitar a Jacqueline por dar a conocer la comuna. Y claro, quizás también para conocer a las ahora famosas tía Patti y tía Lela, quienes definitivamente recibieron el homenaje de su vida. A ellas quería conocer a tía Patti y a tía Lela. La paciencia siempre tiene un límite. ¡Bien!